¡Suscríbete al canal! En esta bella causa y compartiendo con estos niños tan preciosos. ¡Un beso gigante! Estamos aquí en el Ortopédico Infantil, súper emocionados de pertenecer y formar parte de esta historia. Ustedes también lo pueden hacer, compren su cartón de envío de la bondad, sean parte de esta historia y aporten ese granito de arena que nada nos cuesta, que estos niños lo necesitan. Así que salgan y aporten su granito de arena.